¿Qué pedo que habéis de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a WF de Juegos A su segundo noticiero de la semana, qué bonito sí, cómo no En esta edición les traemos noticias como Kratos es un modelo de Men's Health Un bala royal en la vida real Y cartas de los muertos para motivarte a ti y a mí Así que nada, a darle con el video La primera noticia del día tiene que ver con Mortal Kombat 11 Este juego que nos gusta a todos porque salen vísceras, salen tripas Sale lo que más le quieres hacer a tu peor enemigo Y a ese niño que te molesta todos los días A ese, a ese lo quieres matar Aquí lo puedes matar a través de un juego y nadie sale herido Entonces, este juego tiene algo que no le está gustando a los fans de PC Porque va a estar protegido contra la piratería con Denuvo Si tú no sabes qué es Denuvo, es un sistema anti piratería o de protección de los videojuegos en PC Que es muy bueno, la verdad, la verdad es que es un sistema bastante bueno Que se tardan mucho en pirateros Estarán alrededor de dos meses o tres, dependiendo del juego Y lo van a proteger Pero dirás, bueno, entonces si es tan bueno, ¿por qué están enojados con esto? Bueno, te voy a contar por qué Es porque Denuvo tiene una fama muy grande Porque baja el rendimiento de los videojuegos al protegerlos Tú dirás, ¿qué? ¿Cómo que baja el rendimiento de los videojuegos? Así es, o sea, hagan de cuenta que si un juego va totalmente bien Sin la protección de Denuvo Cuando se la ponen, a veces tiene algunos glitches O se traba más, o tiene un framerate más bajo Cosas así Y está comprobado Porque hay veces que el juego tiene Denuvo Lo craquean Y los desarrolladores deciden quitarle el Denuvo Y va muchísimo mejor que antes Entonces la verdad es que Yo siento que está bien Como creador del contenido Ponerle el Denuvo Pero pues está chafa para los fans Pero esperemos que se lo quiten rápido Que lo pirateen rápido No, no es cierto Esperemos que, pues la verdad, no lo pirateen Y que se lo quiten rápido Porque la verdad sí afecta al juego Cuidado con los Joy-Cons falsos Así es Tú dirás, más cosas falsas Este video es de pura falsedad Tú eres falso Sí, yo soy falso Los Joy-Cons falsos están atacando Y tú dirás Ok, pero las cosas como genéricas O de third party siempre han existido Sí, pero recordemos que Nintendo Es muy selectivo con quien le da sus licencias Para hacer cosas Y en esta ocasión no le dio la licencia A estas personas para hacer los Joy-Cons Entonces son 100% falsos Y pues dirás Pues si te fijas tantito Te das cuenta que no son los míos Porque, o sea Va a aparecer la foto aquí Y aquí van a ver que es como Están ondulados Así en medio Se ven extraños O sea, no se ven reales De Switch Pues Y sí, tienes toda la razón O sea, estoy de acuerdo contigo Pero Te voy a decir algo Alguien normal Alguien totalmente ajeno Al Switch O sea Si tú eres un papá O una mamá O una abuelita Lo que sea Y te dice tu sobrino Ah, es que se me descompuso mi control Y tú le quieres comprar unos Joy-Cons Vas a ver esto y vas a decir Ah, son estos Y aparte ni siquiera es como Que estén tan baratos Cuestan 27 libras O sea, es bastante dinero O sea, yo creo que te puedes armar Casi unos Joy-Cons buenos Con eso O sea, de segunda mano Pero Pues bueno La verdad Tengan cuidado con esto Díganle a sus papás Oye papá Si me quieres comprar unos Joy-Cons Yo te paso el link Porque Te puedes comprar unos chafas Y están bien feitos Sale a la luz Una carta de un muertito Para un niño Y esta se describió Obviamente cuando estaba vivo Y me estoy refiriendo A Satoru Iwata Este gran, gran, gran Ex-director de Nintendo Que lamentablemente Falleció hace muy poco Y esta carta Es de un niño Que le mandó Como parte de un trabajo De la escuela Les hacen ver Como seleccionar Las empresas Donde quieren trabajar En qué ambiente laboral Quieren desenvolverse Varias cosas Así Cosas de japoneses Entonces La mandó Y hasta ahorita La publicó así En internet el niño Porque así se la contestó Iwata Y le dijo Cosas como que Pues tiene que ver Que le gusta Tiene que probar Varias cosas Tiene que ver Algo que le guste mucho Y quizás Eso que le gusta mucho O sea Ser posible eso Le guste más todavía O sea Le puso el ejemplo De los juegos Que a él le gustaban mucho Los juegos Y los ordenadores Los que se metió a programar Y que un día Se puso a programar juegos Y vio que le gustaba más Incluso que jugarlos Entonces Que le daba más felicidad Llevárselo a la gente Para que fueran felices todos Entonces La verdad es que Está bastante inspirador Satoru Iwata Es una gran persona Es una de mis personas Preferidas en la vida Un saludo hasta donde estés Autoridades británicas Investigan a Nintendo Al Switch Online Al Playstation Plus Y al Xbox Live Así es Tú dirás ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo cosas de maleantes? Pues no No están haciendo cosas de maleantes Pero sí están haciendo prácticas abusivas De repente O están viendo Si se puede considerar como tal ¿Por qué? Más que nada Está enfocado esto Al sistema de renovación automática De estos servicios online Porque a veces los niños Cuando contratan Obviamente no leen todo Y o no se les especifica En letras grandes Que esto se va a renovar Cuando se termine Y van a hacer un cargo extra Y también No están bien hechas Las políticas de reembolso Como por ejemplo En Amazon Prime Se hace la prueba Y no cancelas la renovación Pero no compraste Nada con el Prime Y no gozaste nada Con el Prime Puedes decir Oye Ya no quiero Y te regresan El último pago que hiciste del Prime Eso está perfecto Se me hace una buena práctica Porque literal Renovaste solamente por pendejo Porque se te fue Y aquí no Aquí renuevas Y ya te chingaste O sea Neta ya prendes el Xbox Y ya con eso dicen No pues ya usaste Xbox Live Lo siento Pero están viendo Si es injusto Para los consumidores Yo creo que si es un poco injusto Creo que no debería Aplicarse esta renovación Automática de lleno Creo que deberías mejor Picar una casilla Que dijera Si si quiero renovar Cuando se acabe mi prueba O algo así La verdad es que se me hace Bastante injusto Que bueno que los están Investigando Maleantes Robachicos Fortnite confirma Las Bans de Resurrección Así es Al momento en el que estoy grabando Este video No han dicho cuando sale Solo dijeron la siguiente actualización Pero la verdad No sé Si ya Cuando estén viendo este video Ya salió Espero que no Porque si no van a decir Ay ya salieron Pero bueno Les voy a explicar Como funcionan Más que cuando salen Funciona de la siguiente manera Tu recoges los tags De tus amigos Que ya cayeron Van a estar en dúos Sin squads Lo recoges Y vas a la Bans De Resurrección Y dejas así Cargando para revivir a alguien Y te tardas 10 segundos Más o menos En revivir a cada quien La Bans va a cambiar O sea va a ser como ruido Y así de que estás usándola Para alertar a los demás enemigos Que van a venir por ti O sea me pareció Bastante justo Como lo implementaron Porque pues Van a casarte En lo que estás reviviendo Y va a aparecer Todo el look que tenían Antes de morir Y todo esto Y cuando se acaba Y cuando se acaba de usar La Bans Cuando ya reviven Todos tus amigos Se termina el tiempo De carga Y tiene que volver A cargar la Bans Entonces Me pareció bastante bien La implementación Creo que está padre Y la verdad es que Me gustó mucho la Bans Como se ve El diseño está padre ¿Un Battle Royale En la vida real? ¿Qué pedo con esto? O sea un millonario Si no conocen Hay un sitio que se llama Hush Hush Que es para puros millonarios Es como Amazon De los millonarios O así su red social preferida Y su lugar donde Compran más cosas Y esta persona Está poniendo Un anuncio de búsqueda De una isla privada Así desierta O sea que No haya nada en la isla Y la pueda comprar Para hacer un Battle Royale En la vida real Eso está cañón Porque literal Quiere comprarla Y meter a 100 culeros Y que estén ahí En un periodo de 3 días Con 12 horas Y a ver quién gana Y tú dirás ¿Qué pedo? ¿Por qué estás fomentando La muerte de personas? Y no, no te preocupes No te preocupes Este wey no está loco Tampoco está loco Y pendejo Van a hacer unas batallas De Airsoft nada más Y pues va a estar padre Porque ya hay algunos lugares Donde hacen un estilo Battle Royale Que te va saliendo Cuando te van dando Y todo esto Pero aquí está mejor Porque literal Es una isla completa Y van a tener 3 días Para encontrarse Y ganar a alguien Entonces la verdad Es que está bastante padre Su idea Es algo que solamente Pueden hacer millonarios Y aparte está dando un premio Al primer puesto Por 130 mil dólares Es muchísimo dinero esto La verdad es que está cañón El premio Está cañón que está buscando Un lugar para hacer un Battle Royale Está cañón a toda esta noticia La verdad es que me gustó bastante Y creo que es algo Pues Innecesario La verdad en la vida Creo que hay otras necesidades Como hambruna mundial Pobreza En vez de estar comprando Islas para hacer juegos Pero la verdad es que está cañón México es adicto a los videojuegos Si así como lo escuchas Cada vez somos más Los que nos unimos A esta comunidad gamer mexicana Y esto me alegra mucho En este año Subió a 27 millones de pesos Gastados en esta industria Y la mitad fue de consolas O sea adquisición del hardware Y la mitad fue de juegos El 66% de las personas También se conectaron al online Para jugar con otras personas Y los demás solamente Para descargar contenido extra Y la verdad es que Me alegra bastante Que estemos creciendo Como comunidad gamer Me gusta mucho esto Viva México Y que sigamos adelante Valve acusado por la Unión Europea De hacer cosas injustas Para los usuarios Así es Valve discriminador Así es La Unión Europea Se siente muy ofendida Porque Valve O Steam Como tal No pone todos los títulos Para todas las regiones Dice que esto De los bloqueos regionales De algunos juegos Es una ofensa Para la Unión Europea Y para todos los consumidores Porque ¿Por qué no tienen el derecho De adquirir el juego que quieran? Y pues a veces Esto no depende de ellos O sea depende de los desarrolladores De los juegos Que no quieren que caigan en algún lugar O sienten que no les va a ir bien Y no vale la pena pagar Como para que salga ahí O tendrían que elevar El costo mucho del juego Para pagar Aparte de la licencia Que le tienen que pagar Y todo Entonces la verdad es que No es un asunto Que dependa tanto de Valve Yo si los apoyo Creo que es un asunto Muy 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 delicado Más allá de sus manos Y me parece un poco erróneo De la Unión Europea Que esté reclamando esto Porque no es como que Literal los discrimine así De Ah solo ustedes no lo tienen O sea literal solamente Sale en un país O dos o cosas así Entonces creo que Tendrían que reconsiderar Un poco esta Esta reclamación Que le están haciendo a Valve Y pues pensar bien todo Por último Kratos sale en Men's Health Así es como lo escuchas Kratos y no solo él Salieron más personajes En la página 88 De la edición de mayo de 2018 De la Men's Health De Singapur A esto de favor Pues ya dices Ya pasó hace un buen Ya pasó casi un año de esto Pero apenas un usuario Lo volvió muy viral Tomó la foto de su revista Y la pasó Y la verdad es que Se ve bastante cagado Porque hasta parece Photoshop Porque está Kratos así Todo mamado enfrente Y es así como Kratos de God of War Te va a enseñar a tener Una figura de un padre Así mamado Entonces está bastante cagado Me gusta que harán Este tipo de cosas Porque quieras o no Cuando ves un personaje De los videojuegos Y ves que está mamado Que es muy poderoso O cosas así Dices verga ¿Cómo le hará? Y pues aquí según te enseñan Cómo tener esa figura De Kratos Entonces adelante Puedes buscar Y conseguirás la respuesta La respuesta de cómo Estar como Kratos Así que pasemos A la parte de preguntas Joanny Mesa Me dice Hola wef de juegos Saludos desde Colombia Hola ¿Cómo estás Joanny? Saludos hasta Colombia Una pregunta Acabo de comprar un Xbox One S Pero solo comprar la consola Me falta lo demás ¿Cómo me recomiendas Comprar lo otro? O sea Si solo la consola Te refieres a solo Te da la consola Pues los cables y eso Puedes encontrar el cable Del eliminador Muy fácil En cualquier lugar El HDMI Pues también Así uno genérico Que ya tengas De otra cosa El control Te recomiendo La neta por Amazon Si es que hay en Colombia No sé O por una tienda así De online Porque en las tiendas Están muy caras Las tiendas Como de juegos En físico Y pues juegos Te recomiendo 100% en el marketplace No con los juegos físicos J Steven me dice Hola 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 rey enchufe Hoy cumplo 15 años Felicidades No sé cuando me manaste esto Pero muchas felicidades Por sus 15 años Y mi pregunta es ¿Qué pasaría si el invento De Google Stadia Funciona al 100% Cómo se podría piratear Y cuál sería el futuro De la piratería Ok Creo que todos casi siempre Vemos por el futuro De las consolas Y de cómo va a desarrollarse La tecnología Pero tú quieres ver Cómo se desarrolla La piratería Pero está bien Te voy a responder Tu pregunta Yo creo que Podría hackearse O piratearse De una manera En la que piratean Las cuentas de Netflix Ya O muchas veces Piratean cuentas de sitios No por ejemplo Con alguna clave O algo así Se la pasan entre todos O sea entonces Conseguir alguna manera De tener esa clave O ese usuario Compartido En la que Pues usen así No sé 10 culeros La misma cuenta Y paguen un varo Entonces creo que Es la manera más hackeable Que podría tener Stadia Y si acaso También O sea como Descargar los juegos Que están en el streaming Para que los tengas En tu celular O lo que sea Algo así Creo que podría ser Lo más óptimo Pero no lo hackeen Y xdarks12 Me dice Hola cabeza de enchufe Mira esto es una idea Si tú hicieras un video De Wefra normal Y Wefra hiciera un video En tu canal Serviría como publicidad Saludos desde Chile Saludos hasta Chile Y creo Ok Si quieren Hago un video de Wefra normal Comenten aquí abajo Si quieren Me van a tirar hate En su canal Durísimo O sea aquí lo van a recibir Como Dios Pero a mi Allá me van a recibir Como el mayor De los traidores Y de los impostores Posdata De todos los Wefra Eres mi favorito Muchas gracias Xdarks Tú también eres mi favorito Y todos los demás Wefra también son mis favoritos Los quiero un chingo Espero que les haya gustado El video Espero que les hayan gustado Las preguntas Mándenme preguntas A mi Instagram Que va a estar saliendo aquí Suscribanse al canal Denle a la campanita Suscribanse a toda la red Del Rey Waffle Y pues nos vemos En la próxima Bye Chau